Y ahora nos comunicamos en San Salvador con el sacerdote jesuita José María Tojeira, salvadoreño de origen español, ex-rector de la Universidad Simeón Cañas del Salvador y ex-provincial de los jesuitas en Centroamérica, quien es el vocero de la Compañía de Jesús para Nicaragua después de la confiscación de la UCI y la cancelación de la Compañía de Jesús en Nicaragua ejecutada por la dictadura de Daniel Ortega. Le preguntamos sobre las consecuencias que tiene la excarcelación del obispo Rolando Álvarez y de otros 18 religiosos que fueron desterrados al Vaticano por la dictadura y sobre la confiscación ilegal de la UCA y esto fue lo que nos dijo. Padre Tojeira, la excarcelación y el destierro al Vaticano del obispo Rolando Álvarez junto a otros 18 religiosos, ha sido recibida como un alivio porque está libre de la cárcel y al mismo tiempo con una condena, con dolor, por lo que significa el destierro. ¿Cómo ha vivido usted este desenlace y la Compañía de Jesús? A nosotros ciertamente, a mí particularmente, me indigna ese tipo de actuaciones, ¿verdad? Es decir, para mí es un signo de debilidad de la dictadura este modo de proceder, ¿verdad? Es decir, no han podido ni con la fortaleza de los obispos y los sacerdotes y no han podido con el descrédito internacional que se les ha ido formando. Entonces, sueltan a la gente y además con palabras muy melosas. Si usted lee el comunicado oficial del gobierno nicaragüense, verá que tiene unas palabras, es decir, que contrastan totalmente con el discurso permanente que mantiene especialmente la Rosario Murillo en contra de la Iglesia. Para mí es un signo de debilidad y yo creo que hay que aprovecharlo de alguna manera, es decir, porque es una injusticia más, es decir, donde deben estar las 18, 19 personas que han expatriado, es en su patria y es donde quieren estar. Es decir, es seguir con la injusticia. Era injusto que lo tuvieran en la cárcel, es injusto que los destierren. Evidentemente, eso no quita la alegría normal de decir, bueno, pobres, es decir, al fin han sido liberados y que descansen un poco de una situación que es penosa, ¿verdad? La de estar encarcelados y a veces aislados, como tuvieron algunos de ellos, ¿verdad? Y en mala situación. Entonces, uno se alegra de que ellos estén bien, pero ciertamente hay que continuar insistiendo en la brutalidad y la injusticia y la violación de derechos humanos de estas personas. Y además la hipocresía, ¿verdad? Porque son sumamente hipócritas. Hoy pueden decir, amamos a la Iglesia tiernamente y mañana volver a encarcelar, a expulsar, etcétera. Por cierto, entiendo que recientemente han expulsado a otros sacerdotes, o por lo menos eso se ha corrido en las redes. Es decir, es una hipocresía infinita, ¿verdad? En efecto, la persecución de religiosos ha continuado aún después de este destierro, así como el discurso de odio de la vicepresidenta y la cancelación de asociaciones relacionadas con la Iglesia católica. ¿Puede el régimen actuar con impunidad? ¿Tendrá ahora menos presión internacional entre los gobiernos y entre las conferencias episcopales después de lo que ha hecho? Yo creo que ellos esperan tener menos presión, pero creo que la presión va a ser la misma. Es decir, porque es evidente que el modo de actuar es un modo de actuar sistemático, de persecución religiosa y, por supuesto, de persecución de la libertad de opinión, etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que no se va a detener la presión contra esta gente, aunque hagan esta especie de pequeñas concesiones, ¿verdad? que son importantes para nosotros en el sentido que apreciamos la libertad de la gente que queremos, de nuestros amigos y compañeros en el sacerdocio, etcétera, pero no quita la injusticia, el destierro, es decir, la privación de nacionalidad está en contra de lo más básico de los derechos humanos, de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, el primer texto mundial de derechos humanos y de que nadie puede ser privado de su nacionalidad, que todos tenemos derecho a la nacionalidad, es decir, y a esta gente no le importa. Y es lo más básico, ¿verdad?, de los derechos humanos, la solemne Declaración de los 32 creo que son derechos humanos, ¿verdad? Uno de ellos es el derecho a la nacionalidad. En el comunicado oficial el régimen habla, bueno, no habla del destierro, habla de un viaje, donde se hizo un envío y una recepción y le agradece al Papa Francisco, al Secretario de Estado, Pietro Parolin, por lo que describe como acuerdo de buena fe. ¿Supone esto que ha habido alguna negociación entre la dictadura y el Vaticano? Bueno, yo supongo que el Vaticano evidentemente estaba preocupado por el encarcelamiento de los sacerdotes y quería su liberación, estoy seguro que el Vaticano hubiera preferido mil veces el que los sacerdotes se quedaran en su lugar de trabajo, ¿verdad? Pero en vez de cárcel, bueno, pues han preferido recibirlos, ¿verdad? Es decir, porque estaban preocupados por la salud de ellos en todos los aspectos, salud física y psicológica, ¿verdad? Entonces, que ha habido algunas conversaciones, me parece evidente, ¿verdad? Pero yo creo que de buena fe, ciertamente, de parte del sandinismo, de mala fe, ¿verdad? De Ortega Murillo, son conversaciones de mala fe para aliviar un poco el desprestigio internacional y la crítica creciente por un encarcelamiento injusto. Yo creo que ahora lo que queda es fortalecer la crítica por el destierro y la privación de nacionalidad injusta contra estas personas, ¿verdad? Es decir, porque no se puede tolerar que cometan este tipo de injusticias, ¿verdad? Esta es la tercera excarcelación y destierro de sacerdotes. Primero fueron ocho enviados a Estados Unidos en febrero del año pasado, después doce al Vaticano en octubre del año pasado y ahora son diecinueve. Ya suman casi cuarenta, treinta y nueve religiosos oficialmente desterrados y muchísimos más a los que simplemente no se les permitió regresar a su patria o religiosos extranjeros que no se les permitió volver a Nicaragua. ¿Cuál es el objetivo de esta política de destierro? Para el gobierno sandimista, cualquier opinión, por reducida o por prudente o por suave que sea, pero que sea diferente de la opinión oficial del dúo gobernante, es algo que quieren erradicar. Es decir, ellos quieren que haya una absoluta igualdad de pensamiento, por lo menos a la hora de expresarlo, ¿verdad? Y la Iglesia, que no es la más crítica de las instituciones, ¿verdad? Ha sido crítica a algunos sacerdotes un poco más, otros un poco menos. Algunos los han echado simplemente por rezar por el obispo Rolando Álvarez, que no es una crítica rezar, ¿verdad? Es decir, pedir que se rece por el obispo. Entonces, el tipo de echar expulsión de tantos sacerdotes, yo creo que muestra un afán de callar definitivamente a la Iglesia e impedir que la fuerza ética, moral de la Iglesia pueda dañarles lo más mínimo. No se dan cuenta que persiguiendo a la Iglesia se dañan ya de por sí ellos mismos, ¿verdad? Pero yo creo que es un intento de persecución y de silenciamiento total de la Iglesia, ¿verdad? Es decir, es lo que pretende. Y, bueno, lamentablemente, si no nos movemos fuera, lo pueden conseguir, porque es lógico que la gente se calle cuando hay una persecución muy fuerte, ¿verdad? Es decir, y que, bueno, se limiten a lo más elemental, ¿verdad? Es decir, que es el acompañar la fe de la gente. Pero sí, yo creo que no se puede silenciar esa persecución contra la Iglesia por lo que diga Rosario Murillo que a la Iglesia no se le persigue. Es decir, es absurdo decir que no se persigue a la Iglesia y expulsar 39 sacerdotes. Eso no se ha visto en ninguna parte del mundo sin que todo el mundo diga que hay persecución. Es decir, cuando se echaron sacerdotes de China, vamos a poner por caso, había bastante misionero en China y fueron expulsados después del triunfo de Mao, pues entonces había prohibición de libertad religiosa absoluta, ¿verdad? Es decir, bueno, aquí ha pasado lo mismo, en Vietnam pasó lo mismo. Ahora hay una situación diferente, en China hay acuerdos, etcétera, que permiten por lo menos a los nacidos en China una libertad religiosa un poco mayor. Pero cuando expulsas sacerdotes es porque persigues a la Iglesia. Es decir, una cosa es un evento de una persona y que puede cometer un error, un delito, lo que sea, ¿verdad? Porque también puede haber gente no recomendable a veces dentro de la Iglesia. Pero ya 39, es decir, y gente buena además que conocemos, ¿verdad? Es decir, y con juicios amañados y a veces sin juicio ni siquiera. Es decir, gente secuestrada que posteriormente la expulsan. Es decir, es evidente que es una persecución violenta contra la Iglesia. Las diócesis de Matagalpa y Estelí prácticamente están quedando barridas. También muchas parroquias en esos lugares y en Managua sin sacerdote. Y por otro lado, hay tres obispos exiliados y desterrados. Monseñor Silvio Báez, quien ha mantenido desde siempre, desde 2019, su prédica ahora en la Iglesia de Santa Ágata y en otras partes. Y ahora también estarán desterrados el obispo Rolando Álvarez y el obispo Isidoro Mora. ¿Qué papel pueden jugar ellos, los obispos exiliados y los sacerdotes que están en el exilio? Ojalá encuentren, en este momento es difícil saber un papel, pero ojalá encuentren una posición como la encontró el obispo Báez, de servicio a los nicaragüenses, que permita también una expresión pública y una palabra de ánimo para los que están dentro de Nicaragua sufriendo la persecución. Yo creo que eso sería importante. Al obispo Mora no lo conozco, al obispo Álvarez, bueno, lo he conocido a lo largo de su historia crítica, ¿verdad?, frente a los abusos del régimen y su resistencia en la cárcel, que es admirable. Ojalá pueda seguir hablando desde una posición de servicio a los nicaragüenses en el exterior. No sé si sabe inglés, como el señor Silvio Báez, es prácticamente bilingüe y es fácil hacerlo desde una plataforma en Estados Unidos. Ojalá el señor Álvarez, o bien desde Roma, o bien desde Costa Rica, por ejemplo, o algunos sacerdotes pueda tener un papel y una libertad grande para seguir hablando, esta vez desde la libertad, sobre la situación nicaragüense y animándonos a todos a un cambio, ¿verdad?, es decir, porque la brutalidad de la dictadura no puede permitirse. ¿Qué se espera del Papa Francisco ahora que los sacerdotes están libres, están excarcelados? ¿En algún momento usted manifestó en una entrevista anterior la expectativa de que el Papa incluso pudiese nombrar cardenal al Obispo Álvarez estando en la cárcel? ¿Cuál es la condición ahora de estos obispos en el destierro? Para mí yo seguiría diciendo que ojalá lo hiciera cardenal, ¿verdad?, porque es una persona que ha demostrado su fidelidad a la Iglesia desde una situación de cárcel, ¿verdad?, y una situación de cárcel injusta, dura y humillante, ¿verdad? Entonces, ha hecho por la Iglesia y ha mostrado una fidelidad a la Iglesia como muy poca gente lo puede demostrar igualdad, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que se merece una palabra de ánimo. Yo recuerdo a un jesuita que fue obispo clandestino en Checoslovaquia por la persecución a la Iglesia. Había una Iglesia clandestina y cuando ya cayó el muro, cuando se separó de la Unión Soviética y ya volvieron a la democracia, el Papa inmediatamente, en cuanto se jubiló uno de los obispos antiguos, había Iglesia reconocida por el Estado, que siempre hay Iglesia católica, ¿verdad?, pero con las condiciones del Estado, y la Iglesia clandestina que predicaba, anunciaba el Evangelio, etc., en secreto, ¿verdad?, es decir, y entonces a este inmediatamente cuando cayó el muro se jubiló uno de los obispos ancianos y le dio esa sede, el Papa Juan Pablo II, y a continuación lo hizo cardenal. Bueno, es una solución en un país, ¿verdad?, porque ahí este estaba clandestino en el país y al caer el muro, pues, se volvió ya público, ¿verdad?, que hacía un trabajo, no se sabía cómo iba a continuar, pero le ofrecieron un trabajo para que pudiera seguir ya desde la posición oficial de obispo, trabajando, y además lo nombraron cardenal. Yo creo que con el obispo Álvarez debería seguirse un proceso parecido, ¿verdad?, es decir, buscarle un tipo de trabajo, por eso decía yo, bien en Roma, bien en Costa Rica, bien en algún otro lugar desde donde pudiera seguir apoyando al pueblo nicaragüense, dentro de esa condición darle todo el apoyo de la Iglesia con el cardenalato, ojalá se hiciera, ¿verdad?, pero es una opinión personal y de mí no depende que lo haga o no lo haga el Papa, pero a la hora de pensar es bueno decirlo. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.